El día mundial del gato Esta semana se celebró el día mundial del gato y para demostrar los encantos de estos animalitos se llevó a cabo en Nueva York un desfile de moda felina realizado por la diseñadora de mascotas Ada Nieves Era hora que se le diera un trato justo a los gatos también Estoy de acuerdo contigo, ya era hora Y muchos gatos que hay, hay más gatos que perros en este momento en los albergues y es importante crear la atención en ellos también Admirable el trabajo de esta mujer considerando la personalidad indómita de los gatos Te lo digo porque los gatos yo sé que a lo mejor no son tan dóciles como son los perritos Sí, tienen su personalidad y su carácter pero tienes que pensar como si estuvieras en una pasarela de París quizás tú no sabes lo que sucede detrás de los bastidores y no quieres saber tampoco Para la ocasión los vestidos fueron inspirados en personajes de Broadway en base a los dibujos del artista Al Hirschfield Y entonces pues usamos eso como inspiración para crear los vestidos de los gatitos de hoy Entonces si vas por cada estación de cada gatito vas a encontrar que ves The King and I, Ray y yo, ¿verdad? El sonido de música, Sound of Music, Sweeney Todd, Annie ¿De qué está vestida? Cabaret, es cabaret, es un vestido cabaret que es como de baile, de música y estilo de sexy Parece que le gusta Sí, le gustan mucho Annie, Anita la huerfanita, mira Como que no le gustan las pelucas No, no tanto Al final, ¿cuál es el propósito principal de este desfile? Al final del día el propósito es crear sonrisas, que la gente se divierta, los dueños de los animales ¡Suscríbete al canal!